Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, hoy les traigo un nuevo reto con mis amigas de reto entre amigas. La idea de hoy es completamente diferente porque nos vamos a estar inspirando cada una en el canal de otra de nuestras amigas para hacer esta idea. En mi caso, entonces voy a estar inspirándome en el canal de Mundo Macramé, realizando dos sencillas ideas. En este caso sería un semiángel o una pluma y también entonces unos aretes para realizar entonces el reto de este mes. Así que recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar todos los enlaces de mis amigas participantes en este colaborativo para que pases a sus canales y vean sus propuestas para este reto súper divertido y diferente. Y para no hacer más larga esta intro, comencemos con el video. Mi paso utilizando el macramé es muy mínimo. Simplemente he realizado nuditos en algunos hilos y eso es todo lo que he realizado, por decirlo así. Pero si uno quiere encontrar gran variedad o quiere aprender sobre este tema, visitar el canal de mi amiga de Mundo Macramé. Te va a ayudar a abrirte un mundo de posibilidades para crear entonces con este estilo de trabajo. Natalia tiene ideas geniales de cómo ha hecho collares, aretes, portavasos, un mundo, como les digo, completo en macramé. Así que los invito a que pasen por su canal si quieren aprender sobre este mundo maravilloso del macramé. Y habiendo dicho todo esto, entonces voy a comenzar buscando lo que tengo por casa. Tengo macramé, también tengo lana que quiero mirar qué puedo hacer con él y qué tan fácil se realizan nudos o qué tan fácil se puede ver y tan bonito se puede realizar unos aretes en este caso para hacer entonces el macramé y cómo sería el resultado. También voy a estar entonces utilizando una argolla para hacer el llavero, unos aros para hacer los aretes, unas esferas en madera para darle ese toque de decoración, una cinta métrica, tijeras y cinta washi tape que va a ser muy útil para ayudarnos a sostener entonces el hilo. Así que voy a iniciar por la lana. Para esto voy a tomar más o menos unas tiras de unos 13-15 centímetros para hacer entonces estos aretes. La verdad es que no tengo muchas esperanzas en la lana simplemente porque la lana cuando se peina o se toca mucho tiende a ponerse como feita, pero la verdad al final el resultado me gustó muchísimo. Entonces lo que hago es cortar como les digo las tiritas de 13-15 centímetros para entonces hacer los nudos y las voy a amarrar o les voy a hacer los nudos utilizando la argolla para hacer entonces los aretes. Y lo que hago es simplemente tomar el hilo de la lana y colocarla entonces con un nudo súper sencillo pasándola por debajo y luego metiendo los cabos de la lana por medio de ella para que se sujeten. Cuando ya están colocados los seis hilos de la lana entonces voy a hacer nudos de los que aprendí en el canal de Mundo Macramé. Es una forma muy bonita de sujetar los hilos y es haciendo un primer nudo con el primer hilo que colocamos luego entonces separando uno de los cabos hacia un lado y luego amarrándolo con el siguiente y así sucesivamente para que entonces se empiecen a entrelazar y se vaya formando entonces un diseño. Aquí de verdad es que la creatividad es sin límites como siempre les digo porque aquí haciendo nudos uno puede crear patrones súper lindos pero ya va a depender también de qué experiencia tengamos. O sea que tú te puedes poner a practicar haciendo nuditos y creando formas súper divertidas. Yo quería hacer algo sencillo simplemente como para ver cómo funcionaba la lana como les decía al inicio y ver qué tan bonito se veía. La verdad es que a mí el resultado me encantó pero lo mejor de todo es que me pareció muy sencillo de realizar estos nuditos y hacer algo tan sencillo que a la vez me va a tener de recuerdo una linda experiencia de haberme retado a hacer algo diferente en este caso como son los aretes que ustedes saben que yo suelo trabajar muchísimo más con la arcilla polimérica y ya como ven al final estoy entonces peinando toda esta lana y como les digo la lana se tiende a poner muy feita cuando se peina pero el resultado se ve como muy hippie como muy bojo me gusta el resultado y más para esta época de verano está súper increíble ya tendríamos que jugar con colores con otro tipo de lana más gruesa más delgadita otro tipo de hilos para ver qué otros resultados podemos conseguir y al final simplemente le colocó las argollas para entonces poderlos utilizar y la verdad como les digo me encantaron y les di una formita así como de tipo V esta otra idea me encantó muchísimo se me parece que es como un ángel también puede ser como una hoja de una planta también podría ser como una pluma dependiendo la forma que le demos y me pareció súper versátil esta forma de realizar este llavero así que lo primero que hice fue tomar una medida más o menos de unos 13 centímetros y luego pasé ese hilo por medio de una argolla para que fuera doble y con la ayuda del washi tape uní las dos puntas para poder pasar entonces la esfera de madera porque el huequito era muy pequeño y así era la forma en que iba a poder pasar estos dos hilos que son mucho más gruesos en este caso les recomendaría que el hilo de macramé fuera un poco más delgado porque si tuve como un cierto inconveniente que fuera más grueso el momento de pasarlo por la esfera por lo cual ustedes ven que estoy usando todavía una esfera más grande porque en las otras que tenía no pasaba también con la ayuda del washi tape me voy a ayudar para sujetar este llavero y así trabajar más fácilmente con él y corto más o menos unas 16 tiras de 20 centímetros ya que este lo quiero hacer bastante amplio este llavero pero si ustedes lo quieren hacer más pequeño pues entonces las cortan más pequeñas aquí ya va a ser también dependiendo del tamaño y gustos que tengamos para hacer entonces el llavero y lo que haré entonces es tomar cada uno de esos hilos voy a tomar dos y lo que haré entonces es pasar uno por arriba y otro por abajo para unir entonces las puntas y poder formar entonces el nudo que va a ir en medio del llavero así como están viendo es muy sencillo de hacer y si un nudo lo hicimos por arriba entonces el siguiente va a ser por abajo para que tenga entonces como un diseño y también no quede solamente de un solo lado sino que quede bien uniforme el diseño repetiremos este paso hasta tener toda la cantidad necesaria como les dije yo corté 16 cuerdas de 20 centímetros así que me van a salir 8 en total para entonces formar ya sea las alas o sea formar entonces la hoja y como ven es muy sencillo uno va para la izquierda y otro va para la derecha no tiene como pérdida y creo también si no estoy mal este nudo también lo llaman nudo marinero pero así que no estoy muy segura de él por lo cual entonces les dejo allí la tarea de averiguar cómo se llama este nudo para que me dejen saber en los comentarios es súper sencillo de realizar pasamos uno por arriba y otro por abajo y como les digo el diseño va mostrándonos cómo va quedando una parte a la izquierda y otro a la derecha lo cual nos indica en qué forma estamos yendo por si alguno queda igual entonces no nos perdamos y ya para finalizar entonces peinamos para poder cortar de la forma que queramos aquí entonces podemos darle la forma del angelito que me parece que queda muy parecido también le podemos dar la forma de una hoja o simplemente dándole la forma de una pluma también sería muy lindo aquí va a depender del gusto que cada uno quiera realizar o de la idea que quiera proponer por ejemplo si los hiciéramos un poquito más pequeñitos podríamos colocarlos no sé como en un tipo móvil para los bebés también podría ser una decoración para la casa este llavero yo lo quiero para un bolso así por eso lo estoy dejando de un tamaño bastante grande para que entonces sea la decoración de mi bolso y como ven entonces es simplemente ir recortando peinando y dándole la forma para que entonces tenga como una apariencia mucho más bonita y listo así me ha quedado entonces el llavero y los aretes la idea es genial los invito a que ustedes pasen también por el canal de Mundo Macramé para que se animen a trabajar con esta forma de manualidades porque se pueden lograr cosas bellísimas solamente debemos dejarnos guiar, conocer los nudos y pensar en lo que queremos realizar la verdad como les decía yo quería hacer un llavero para mi bolso y creo que logré el tamaño indicado para un bolso que tengo súper lindo el que quiero estar utilizando ahora en verano recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que siempre estemos en contacto y si tienes alguna duda o sugerencia sobre este vídeo o cualquier vídeo del canal me puedes escribir a mi cuenta de Instagram donde te contesto casi al instante también en la caja de la descripción te voy a dejar otros vídeos con temas de cuidado de la piel manualidades, recetas y mucho más que estoy segura que te van a encantar así que no siendo más te veo en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!